Bueno, estamos acá felices porque tenemos a nuestro lado a Linda Leca, campeona mundial de boxeo y es un gusto para nosotros tenerla aquí, con cuidadito nomás, no, mentira. Linda en el ring, sí, duro, pero acá es una linda chica, toda sweet. ¿Cómo estás, Linda? ¿Qué tal? Bueno, gracias, buenas tardes a todos. Una vez más contenta de estar en CMD. Como dije, este es mi casa, es mi cábala cada vez que voy a hacer antes y después de algún combate, ¿no? Ah, sí, bueno, ahora te vas a alistar para retener nuevamente, bueno, para retener por tercera vez tu título y estábamos hablando fuera de cámaras sobre qué rival podría ser, cuándo sería, cuéntanos un poco. Bueno, sí, este, bueno, ahora empezamos, he tenido un mes de descanso, después de un año tan lindo, tan positivo, he descansado un mes y bueno, ahora hace una semana he retomado mis entrenamientos y posiblemente en marzo sea mi defensa, ¿no? Más o menos dos meses que tienes de preparación para esta pelea. Y ahorita en esta etapa es lo más, de repente, lo que a todo deportista no le gusta, ¿no? Sí, voy a empezar a levantarse a las 5 de la mañana para entrenar, pero es algo que lo tengo que hacer porque tengo que defender los colores de mi país, ¿no? No solamente estar a mi cinturón, sino representar a mi país. Y bueno, nada, ya conforme pasen los días mi heredatano, ¿no? Sí, claro. Y vas a estar entrenando hasta la fecha, en marzo, acá en Perú, acá en Lima, ¿vas a ir por algunas ciudades? ¿Te vas a concentrar específicamente acá? Probablemente sea aquí, en el Perú. Todavía no sé dónde va a ser la pelea. El alcalde de la Esperanza de Trujillo le gustaría hacer la pelea allá. ¿Sabes qué? Tengo una cosa, a mí también me encantaría, por más que yo estoy acá en Lima y me gustaría que también sea acá, pero digo, ¿no? Que por las raíces, por la familia, por la gente en Trujillo que anhela verte pelear allá. Uy, sería muy lindo porque mucha gente quiere que se haga la velada allá, hay muchos espectadores que quieren ir a ver. Y sería muy lindo, ¿no? Pelear de donde yo he nacido, me he criado y ojalá lo pueda hacer, ¿no? Lo pueda hacer realidad a mis sueños. ¿Sueles visitar Trujillo? Sí, voy, voy, voy. Fui, la vez pasada me condecoraron, han hecho un polideportivo a mi nombre, Linda Leca. Y bueno, fue una gran sorpresa, fue muy lindo el evento. Y ahora, si Dios quiere, voy a estar en Trujillo para la final de la marinera. Ah, qué lindo. ¿También bailas marinera o no? Más o menos, me gusta mucho. Como buena trujillera, algo tienes que bailar, algo tienes que bailar. A ver, la primera vez que fuiste campeona mundial contra una brasileña, las dos veces que retuviste tú, contra mexicanas. Y Martínez encima, así que los Martínez así pelaron con Linda. Son bravos los Martínez, la Martínez mexicana. Son bravos, porque en verdad los mexicanos o mexicanas en boxeo o en peleas. Son todos, sí. Sí, son muy aguerridos, ¿no es así? Pero más que pelones, no. No, lógico, acá está la sangre peruana, triunfante y ganadora, así que... Y ahora, ¿contra qué rival puedes ser? ¿Me dices que todavía no tienes la rival? No. Pero más o menos por ahí... Como digo, mi rival me lo da la asociación mundial de boxeo y están viendo entre una panameña o argentina. Entre una panameña... O venezolana también. Son tres propuestas. ¿Panameña, venezolana o argentina? En la Argentina. Pero ya sabes más o menos quiénes son o no. ¿Están dichas las nacionalidades nada más o quiénes serían? No, los nombres, sí. Más o menos son las que están en el ranking, ¿no? Sí, y a ver, de las tres que están ahí en cartelera, digámoslo así, ¿a quién te gustaría enfrentar o cuál de las tres crees que es más peligrosa de enfrentar? Y, no sé, yo considero que cualquier rival es fuerte porque todas vienen a querer sacarte el título, algún atributo bueno tiene que tener, ¿no? No llegás a una defensa así por así. Tenés que estar rankeada y cualquiera de las tres serían buenos oponentes, ¿no? Esta pregunta te la hago porque, particularmente para mí, no tiene nada que ver. Si ganas por knockout, knockout técnico o por decisión, es lo mismo, ganaste igual. Pero te lo pregunto a ti como deportista, ¿te da más satisfacción ganar por knockout que por una decisión? ¿Tienes ese bichito de querer ganar por un knockout? Bueno, sinceramente no lo busco, ¿no? Yo solamente salgo a ganar bien la pelea, cada round, acumular mis puntos, y si se da el knockout, se da. A mí me ha pasado de materno, pero ahora profesional me está costando un poquito. Ya supongo que con el tiempo sucederá eso, ¿no? Pero por ahora no lo busco. De repente porque estudias más la pelea, eres más cauta también, y además tú no tienes que arriesgarte tanto como las otras que tienen que quitar del título, ¿no es cierto? Claro, tienes que estar más tranquila, pensante. Más inteligente, ¿no es cierto? No arriesgarme mucho, pero como digo, el knockout sale solo. Lo que quiero es cada vez ir creciendo como boxeadora, aprendiendo más, y ganar bien la pelea, ¿no? Cada round y demostrar todo lo que he aprendido. Y para ir terminando, me imagino que ya está en proceso que te entren los laureles, ¿no es cierto? Como buena campeona mundial que eres. Ya se va a cumplir un año, y sigo esperando los laureles. No, pero te los van a dar. Yo imagino por todo el tema del IPD, pero ya la Federación de Boxeo lo ha solicitado, me imagino que está en camino. Sí, está en trámite. Bueno, espero que me reconozca como campeona, ¿no? Porque campeones todos los días no hay. Por supuesto que no, y estamos orgullosos de eso. Aparte, los laureles van a caer en knockout. Tú tranquilas nomás. Perfecto, sigo esperando. Linda, un placer que hayas estado acá con nosotros. Apenas tengas la fecha, bueno, la fecha la tienes, la rival, vamos a estar esperando hablar contigo, y por supuesto, sea acá, sea en Trujillo, donde sea, vamos a estar ahí para apoyarte. Donde sea, vamos a ganar y a sacar en cara por el Perú. Y ya, muchas gracias a ustedes, y es un placer siempre venir aquí a mi casa, ¿no? Ahorita sí estás soltera, ¿no, Linda? Sí, más o menos. ¿Más o menos? Ah, ok. Más o menos. Más o menos. Ten break, ten break, Linda. Bueno, está bien, perfecto, concentrada para la pelea, es lo mejor que puedes hacer. Listo, Linda, un placer que hayas estado con nosotros. Gracias. Ahí estuvo Linda Leca con nosotros, hacemos una breve pausa y volvemos con más entrevistas. Nos vemos.